Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Les saluda Gabriel Sotelo y qué gusto que estén con nosotros el día de hoy. Fíjense que nos dedicamos a escarbar en las redes sociales y es increíble lo que uno puede encontrar cuando se trata de videos virales. Encontramos una muestra de cómo nuestra cultura del norte la traemos arraigada desde chicos. Vean este pequeñín cómo tiene el ritmo para el baile. Mata Redonda, Sinampa y Amatrián, Cosa Caliste, Potrero y Cerro Azul están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran excentritud. No dudemos ver este chiquitín con Ramón Ayala en los próximos días. Además, encontramos el nuevo video de Álgel López. Usted lo recordará como el ex vocalista de Sun by Four, su famosa canción A Puro Dolor. Nos encontramos que ahora regresa con una nueva producción que se llama Hasta el Final y que además produjo un video musical en nuestra bella ciudad de Tijuana. Y no me digas que ya te perdí, que en otros brazos seré feliz. No me digas lo siento que ha llegado el momento para vivir sin ti. Porque este grito mío es toda la evidencia de que aún te espero. Es toda la esperanza de sentirme vivo al despertar. Este grito mío es más que un desahogo, es un llamado en gente, es más que un desafío, es un duelo a muerte hasta el final. Hasta el final. Cariño mío, cambió de pronto tu calor a frío, de amplio mar a un estrecho río. Esto fue todo amigos por el día de hoy. Les mando un abrazo y los espero mañana con más de Un Nuevo Día Tijuana, San Diego.